Pues bueno mi gente, miren a donde llegamos, llegamos al puestazo del jefe y pues venimos a actualizar que pizonas tienen nuevas aquí en su local, así que pues se acompañan, vamos a echar un pequeño vistazo, de las primeras piezas que vamos a encontrarnos son de las guitarritas de coco, blancanieves y los siete enanos, miren la colección completita, está súper chulo como lo tiene así en diorama, miren aquí de las del rey león, acá tiene también de lo que vienen siendo promocionales de todo tipo, de los que salieron en sonrix ya saben, miren de los bichos y estas mini piecitas que están bien padres, que son de los de Pokémon, pero estos son los knock-ups, no son como tal los oficiales, los Tommy, son Made in China miren, hasta ahí lo dice, pero se ven bonitos, esos más que nada salieron, yo digo también como para completar las colecciones ya ven que son muchísimas piezas e imagínense estarlas completando, va a ser complicadísimo en originales, ya que no todos los Pokémon salieron como tal y miren aquí están los maquitos sonrix y pues nos vamos a llevar la coleccioncita para uno de nuestros camaradas que apenas me encargó, aquí vamos a tomarla, va miren acá también hay de los ositos cariñositos, hay varios, varios ositos y de los de fiesta, miren aquí, fiesta 2000, Tommy, Carlitos, acá miren de Tarzán, esta película no me acuerdo, justamente ahorita la estaba viendo muchachos, juntos, algo así se llama la película y está padre, miren de aquí de Batman, la coleccioncita de carritos, miren el barco de Peter Pan, una pieza que es muy emblemática aquí en el canal ya que varias personas me la llegaron a pedir y en su momento me costó mucho conseguirla y no solamente tiene uno en el don, sino tiene dos colecciones, acá de este otro lado miren, de Billy y Mandy miren aquí está el Billy vestido como puro hueso y mira vale aquí está la coleccioncita, ahorita igual la vamos a agarrar, ya que mi camarada del vale también me los había encargado, miren de los de Rugrats, pero en miniatura, miren esta otra también de, ay se me fue el nombre, el Doraemon el gato cósmico, otra caricatura que veía de chico, de este otro lado miren aquí encontramos como una zona donde están los pica piedras, con el que sería el tino se podría decir, el cangurito, pero de Pablo Mármol, acá miren Donald, de estos gatitos de los que colecciona mi hermana y también de este otro lado miren de Toy Story, más piecitas de los siete enanos, miren de Cometín, no me acuerdo como se llamaba Astro y el Sónico de Transformers, miren también aquí vamos encontrando pues lo que son estas piezas de mucha lucha, miren, y de este otro lado están las chicas súper poderosas, esta como máquina de, desconozco que sea, es de Hot Wheels, si no me equivoco, no, no es de Hot Wheels, si me equivoqué, pero no sé de qué sea, si alguien sabe ahí déjenmelo en los comentarios, está chistosilla, acá de este otro lado miren, vamos encontrando pues más piecitas, los tres sobrinos, el Johnny Bravo, no inventen, se ve bonito, acá miren de lo que vienen siendo Aventuras en Pañales, acá están estos mini caballeros del sueldo que están chistosos y miren estos bootlegs de lo que vienen siendo, ay, más señor Z, también están curiosones, está curiosito este bootleg, me llama la atención, pero ya saben que yo casi bootleg no colecciono, a menos que sean una pieza que me llegue a llamar muchísimo la atención, si la compraría aquí de los Looney Tunes, de los que son de las Olimpiadas, de Star Wars, de estas piecitas que una vez me encargaron ya trajo más el don, ahí si quieres de estas, mándame mensaje mi gente para que los adquiera, y mira, acá de estos de superhéroes también tiene varias piecitas, este es de Ben 10, frío si no me equivoco, pero es frío supremo, si estoy mal ahí me corrigen, pero creo que no, ese sí es frío supremo, de estas acá miren tenemos varias figuritas, también de superhéroes, aquí está Nova, miren, este me hace falta, Black Widow, Visión, y Tortugas Ninja, tiene un poquito de todo, más de Star Wars, estas que son como miniaturas, y miren aquí estamos, ya nos tienen aquí pegaditos, qué chido, se agradece muchísimo esos pequeños detalles que tienen esas personas que se dedican a la venta de juguetes, y pues más que nada también hacemos esto para apoyarlos, y pues también ellos tengan buena venta, ya que pues gracias a ellos también nosotros podemos sacarles contenido a ustedes, podemos traer videos, y más que nada también ellos nos abren el espacio de sus negocios, de sus puestos para poder grabarles a ustedes un poquito de contenido, miren aquí está el Iron Man que baila, de los Elementor, de Spawn, ahí está otra piecita, acá de Transformers, hay varias piecitas, de los Pago Rangers, tiene también varias, de SPD, emergencia, miren, es el perrito que la otra vez nos encontramos, en el tianguis de las torres, pero que no lo tenían con colores, acá este marcianito, no sé de qué sea, es de los que le metes una corredita, le jalas, y se pone como a girar como loquito, este como hamburguesa, si es una hamburguesita, miren, pero tiene mano, está chistosilla, acá más promocionales, y de Luca, miren aquí hay tres piecitas de la de Luca, acá de estos que me han encargado, y me han preguntado que sí he visto, miren, pero, o sea, aquí hay varios, y están ahí nuevecitos, estas pelotitas también están chistosas, tienen ojos, qué onda con estas cosas, acá de este otro lado vamos a encontrar la colección de superhéroes, vale, nunca la había visto completa, y son de las tapas de las que venían en el cine, miren, están chistositas, Brainiac, uno de los superhéroes que más me gusta de Superman, ya que este canijo reencarna, es casi inmortal, entonces para que lo matara Superman era casi imposible, acá más figuritas de superhéroes, miren acá, ahora tienen a Odinson, y este se me fue el nombre de Guardianes de la Galaxia, miren, para que vean que también nosotros nos ganamos un Oscar, está bien chistosita esta pieza, y de Pokémon, miren, aquí está, este me gusta, este me gusta mucho, yo creo que este sí me lo voy a llevar, no importa que no sea original, pero me gusta, este lo vamos a apartar en el guatito de los que sí quiero, me gustó mucho. Y de este otro lado, miren, aquí hay más de superhéroes, y aquí hay como figuritas míticas, no sé, de ese tipo de piecitas, y recuerden que aquí con el jefe, pues los precios, pues oscilan de diferentes, ya tiramos aquí el Mario, ahorita lo acomodamos, permítanme tantito, ahí está, ya lo acomodamos para que luego no digan, vago, tiras todo y luego no lo acomodas, porque no faltan, no faltan, ustedes luego en los comentarios me comen bien feo, acá miren estos carritos Hot Wheels, están chidos también, esta colección nunca la pude completar, y necesitaría buscar cuáles son los que me hacen falta, porque no todos los tengo, de este otro lado miren, ahorita que ya se viene lo de Halloween, ya empieza el don este, a colocar muchas otras piecitas de eso, aquí estos no sé si son como tipo pin y pon, acá de Furby's, hay varios también, de estos me hacen falta muchos, son de los que daban en McDonald's, este es el que si no me equivoco lejitas, ya ven este si lo tengo, este el verdecito, estos creo no los tengo, pero necesito checar porque si no, me voy a enchinchar con más piezas y no voy a completar la colección, nada más voy a tener ahí repetidas, esos promocionales, y miren acá de los que eran como unos skaters, y los splashers, que aquí el don tiene la coleccioncita completa, está chido, miren los sobrinos, faltaría uno, es Hugo, Paco y Luis, y acá arriba, miren de Dragon Ball, estos bootlegs de los que yo creo muchos crecimos, antes de que salieran los SH Figures, miren acá hay más piecitas, de ride, aquí todavía sigue, y de este el bolo, este también yo creo que ahorita no lo vamos a llevar, hay varias piecitas que me voy a llevar gente, ya saben siempre, primero veo que me voy a llevar, pero ahorita lo estoy haciendo junto con ustedes para que vean qué piezonas nos vamos a ir armando, para los encarguitos, y pues igual también para piezas mías, nada más de que ahorita lo que voy a hacer es grabar y junto con ustedes ir recogiendo las piezas, y posteriormente voy a, este voy a echarle otro vistazo, porque luego siempre pasa eso, que ya que edito el video y me pongo a verlo de nuevo, oh sorpresa, dejé un montonal de piezas que quería llevarme, y que pues obviamente me hacían falta, acá miren de lo que viene siendo Winnie Pooh, vamos a enfocarnos porque ando volteando para todos lados, de Hello Kitty, miren esta bonita esa, aquí está el otro barco que les digo miren, y también está completo, aquí no me le faltaría la tapa, la tapa esa seguido salen las chacharas así que esa no hay tanto problema, acá y miren de los que ahorita les enseñé en empaque que estaban nuevecitos, aquí hay sueltos, de los de Kellogg's, acá hay otras piezas, miren frutitas Boeing, de los futboleros cabezones, sin albur, miren estos pines para mi camarada que es amante del cruz azul, mira, son unas fichitas que vienen con su pincito para que te las coloques, de los cabach patch, pero esos eran promocionales, de los de Danonino, las mascaritas, de Nesquik, vamos a llevarnos este pequeñín, si no luego se me olvida, miren un topochillo, este también le va a gustar a mi camarada, de las frutitas, miren justamente la que le hace falta es el tamareno, nada más de que ya no tengo manos, pero ahorita vamos a agarrar esa piezona, de hasta acá arriba, también vamos a encontrar lo que son estos carritos, que de aquí también me pidió la colección de los carritos Kellogg's, que aquí nada más faltaría el tigre, de las azucaritas, pero ese lo podemos conseguir, no hay tanto problema, y pues como tal, esto es lo que tiene el día de hoy en su puesto el jefe, hay una gárgola de las rojas, me encargaron la gris, esa si para encontrarla va a estar canijillo, miren también hay una verde, mascaritas, otro Hulk bootleg, un Spiderman bootleg, y de aquel lado hay una máscara de Star Wars de las tropas, yo creo ahorita me voy a armar una de esas, vamos a ver ahorita, algo que se me pasó antes de entrar allá gente, miren estos de Rocket Power, alguien se acuerda esa caricatura, en patineta, en plena condición, estamos en una misión, Rocket Power, y está la colección completita, no inventen, está chingoncísimo esto, son los dos principales junto con ella, que después el chico nuevo fue él, que le llamaron el calamar, y pues miren aquí está, esta como tal no es su patineta, y esta creo que tampoco no, pero se ven bien así en su display, está muy muy padres, el el de Coca-Cola, y pues miren vamos a ver acá atracito, que otras piecitas tiene el Don, tienen de McDonald's, tiene esos de aquí, acá tiene estas otras piecitas, que la verdad también están bastante chulas, otro Johnny Bravo, ese personaje como me sigue, y si quiero uno, pero, ay me estoy esperando porque quiero una figura grande o un peluchito que se vea bastante chulo, ya que a mí como me hacían burla con ese personaje en la prepa, y pues estaría chido tener uno, uno de esos ahí en la colección, de los Simpsons tienen todos estos, muchas de estas piezas son de las repetidas que ya tiene allá afuera el jefe, pero, este, las tiene acá porque miren, tienen muchos duplicados, entonces vende una de allá afuera, saca esta, entonces está bien eso porque tiene stock, en caso de que alguna pieza a ustedes les haga falta, acá miren, de los Picapiedra, déjenme estirar un poquito la cámara, miren la colección de los Picapiedra, ahí estaría, y de Tarzán en la parte hasta arriba, estas piecitas que no me acuerdo como se llama este personaje, ni este, pero pues miren, aquí están todos los de McDonald's, les dejo una pequeña toma, son de los que les jalas así como que el cordoncito de arriba y como que aletean manos y pies, y pues de lo que les decía, miren, estas son para el agua, de las que vendían en el cine, y esta es como una alcancía, a ver, vamos a bajarla, no, es para pedir calaverita, está bien chido, wow, está bien bonita, no inventen, es para pedir tu calaverita, de este otro lado, pues igual vamos a encontrar lo que son muñequitas de Barbie, de diferentes, pues ahora sí que, como les digo, aquí con el don siempre van a encontrar variadito de todo, y está bastante padre, porque también ustedes, si vienen, compran algo, lo ayudan a él también, pues para lo que vienen siendo sus gastos, y pues para seguirse surtiendo, ya que entre más vende el don, más piecesonas va a ir trayendo él para, para aquí, para la tiendita, y para venderles a todos ustedes, aquí les dejo con unas últimas tomas, para que vayan viendo, miren, tie de Digimon, pero estos son los knock-offs, yo quiero un originalito, pero no encuentro gente, eso sí, se me andan escondiendo, este también es de los de Digimon, pero este es el que según era el listo, el que tenía como una especie de osito, acá miren, tazos de los de Chetos, hay varios, no inventen de churritos, no, voy a llevarme unos de estos, de estos no tengo gente, miren, son las papas, no, 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 vamos a ver y seleccionar los más chidos, y me voy a llevar unos, y pues miren, acá, lo que vienen siendo estas figuitas de Phineas y Ferb, de la doctora Juguete, y pues es de lo que vamos encontrando en este puestazo, muchuchones, recuerden que si les gusta el contenido de coleccionismo, yo soy Vago Rico, y pues puedes suscribirte a este canal para que te lleguen más videazos de ese tipo, así mismo, nos damos la tarea de buscar puestos donde ustedes puedan conseguir juguetes a muy buenos precios, y pues eso sí, siempre a la mejor calidad, nos vemos en un próximo video, yo fui Vago Rico, hasta la próxima, adiós. Y pues bueno mi gente, de las personas que nos armamos, fueron el trenecito de El Chavo del 8, miren, es la colección completa, y pues este es para mi cámara del buen valecito, estos tazos de chetos que me armé, que en realidad me gustaron mucho, acá miren, el de Rufles, el Ruflo si no me equivoco que se llama, y el de Churrumais que es una de mis botanas favoritas, dato curioso si no sabían, esta es mi botana favorita, otra pues es la colección de los maguitos Sonrix, que pues aquí ya los tendríamos, este es para otro de mis camaradas que me los encargó desde ya de Estados Unidos, lo que viene siendo este osito bimbo, que también es para él, esta otra pieza zona que es de Kool-Aid, que son como promocionales de aquí de México, me pidió, aquí el de Nesquik, comiéndose su Nesquik, los carritos de Kellogg's, aquí nada más nos va a faltar el tigrecito, tigretoño, pero ese va a salir ahí con calmita, no hay problema, se lo conseguimos, otra de las piezonas que salió fue el tamarindito que le hacía falta para su colección de las frutitas, ya también salió, esta boligoma, esta es para mi camarada el chilango, que le mandamos un saludazo, que es mi tocayo, y también miren, este también es para mi camarada de los promocionales, junto con este otro topollillo, fueron las piezonas que salieron junto con pues este Pokémon, que este me lo armé para mí, como tal fue toda la chacharera, ay también miren, este es un regalito que le hizo a mi chica, el jefecito, se portó bien cuate, miren, a mi chica como le gusta lo que es Puka, pues miren, aquí está, ya luego en cuanto lo vio ella, pues emocionó, porque pues ella fue a chacharir ahí conmigo, pues bueno chavos, esta fue toda la chacharera del día de hoy, recuerden, yo soy Vago Recon, y nos estamos viendo en un próximo video, ahora sí me despido, porque ya les enseñé las piezas, la vez pasada me la sentenciaron de que no les enseñé nada gente, pero bueno, nos vemos en un próximo video, recuerda, yo soy Vago Recon, no olvides dejarme un sabrosito y suscribirte para formar parte de esta familia de los Baguines, así que sin más, nos vemos, hasta la próxima, adiós.